La prefectura estaba entregando un plan de vivienda hecho en convenio con Bomberos Unidos Sin Fronteras y la Universidad del Chimborazo, proyectos que los vamos a continuar y los vamos a hacer, inclusive queremos masificarlos para poder llegar a muchos más sectores porque son casitas que son regaladas a los compañeros campesinos, lógicamente que ellos ponen la mano de obra para la construcción y por ser hecha en paneles de bambú es fácil su ampliación porque el dueño de la casa es el que ayuda a construir la casa y se le enseña como ampliarla si mañana desea ampliarla y con bases de hierro y de concreto, las bases son con pilares de hierro y concreto y de ahí para allá pues viene bambú y madera, entonces la gente plantea continuar, que continúen estos proyectos para esmeraldas llegando también a otros cantones de esmeraldas y ese es mi compromiso de llegar con esta vivienda digna a muchos sectores de la provincia de esmeraldas, yo he recorrido la provincia y he visto en muchas, he visto muchas viviendas en precarias condiciones que bien podríamos cambiarle la vida a nuestra gente, dignificándolos con una vivienda de este tipo, que es una vivienda ecológica, es una vivienda digna, es una vivienda que tranquilamente está para durar 20 años y más bien manejadita y que nuestra gente la cultiva, le pone barniz, la cura, este bambú y le queda una casa decente y digna para la familia. Este recorrido en Wisnes pues me deja muchas experiencias interesantes, en Chamanga la gente quiere agua potable, agua potable es el clamor de Chamanga y me he comprometido que en convenio con la junta parroquial vamos a llevar el agua potable a Chamanga. En Wisnes hay una gran aceptación y respaldo a la la miniatura de Daniel Perdomo, los jóvenes me hicieron planteamientos, me dijeron queremos la extensión universitaria para Wisnes y le dije ¿cómo no? No es mi competencia, pero si me comprometo con ustedes que seré un embajador, seré un golpeador de puertas, seré el que estará ahí para pedirle al CENESIC, al Ministerio del Ramo, la apertura de la extensión universitaria para Wisnes, lo mismo que para San Lorenzo, lo mismo que para Atacames, lo mismo que para Quindé, nuestros jóvenes merecen, merecen tener la oportunidad de estudiar en la universidad y es un clamor de los jóvenes y me comprometí que iba a ser su embajador junto con mi alcalde a Daniel Perdomo para que la extensión universitaria sea una realidad en el Cantón Wisnes. Dentro de su plan de trabajo tiene usted la proyección de crear fuentes de trabajo, ¿cómo lo piensa hacer? Si, yo me he propuesto la creación de diez mil fuentes de empleo, diez mil fuentes de empleo que los agoreros de desastre dicen ¿cómo lo va a hacer? ¿está cuenteando? ¿está mintiendo? y yo me río porque claro como nos han acostumbrado a que no podemos en emeraldas, nos han acostumbrado a que tengamos agua potable cada quince días, cada mes, entonces la gente ve esto como imposible, pero no es imposible, es real, solamente le planteo lo siguiente, Fabricio y Ciudadanía, con Nelson Valencia, alcalde de Río Verde, nos hemos propuesto la siembra de cinco mil hectáreas de barraganeto y dos mil hectáreas de guanábana en Río Verde, ¿por qué? porque la tierra es propicia para el barraganeto y propicia para la guanábana, de hecho hay sembríos de verde y sembríos de guanábana que funcionan muy bien, hay una plantación de 180 hectáreas de guanábana en Lagarto a Chayacum y esta plantación genera 180 fuentes de trabajo directa para gente de Lagarto, entonces nos proponemos sembrar dos mil hectáreas de guanábana y cinco mil de barraganete, con esto generaríamos no menos de tres mil quinientas fuentes de trabajo, cuatro mil fuentes de trabajo para emeraldas. Vamos a ponerle valor agregado a la pesca, me reúno con los pescadores de muisnes y me dicen queremos esto mejorarlo y les hago el planteamiento de que puedan ellos vender el pescado o solamente pescarlo y venderlo, sino ponerle valor agregado, limpiarlo, ponerle nuestra hierbita, nuestra chillangua, nuestras especias y ahí poder empacarlo al vacío, congelarlo y venderlo como un producto semi elaborado ya con valor agregado para darle trabajo a la madre de familia, al joven que no pudo estar en la universidad, generación de empleo. En el tema de vuelvo a la guanábana y vuelvo al barraganete, sin lugar a dudas va a haber excedentes, ese excedente bien puede servir, ese excedente o rechazo para la producción de chifre, para la producción de bolos de guanábana o extracto de guanábana que ya lo venden en los supermercados y que bien podemos hacerlo aquí nosotros, ponerle registro sanitario, ponerle una marca y venderlo en la tienda de los supermercados a nivel nacional. En el apoyo al sector turístico, yo voy a trabajar con mis alcaldes para que Esmeralda se convierta en potencia turística para el país. ¿Cómo? Mejorando nuestras vías, mejorando nuestros miradores aquí en Esmeralda. En estos recorridos que uno anda por toda la provincia y por todo el cantón, me he encontrado con lindos miradores, usted también los ha de conocer, compañero Fabricio. Y estos miradores, lógicamente, que podemos ponerlos al servicio del turista local, nacional y extranjero y generar la fuente de trabajo para la madre de familia, que vende el corviche allá afuera, que vende la empanada allá afuera, que vende el pan de yuca y que bien podría venderlo con una hermosa vista y con una zona regenerada, con baños, con servicios, para que la gente pueda ir y disfrutar de un ambiente bonito viendo el Pacífico, viendo nuestras playas. En esa línea van a estar las 10.000 plazas de trabajo. En la línea de ponerle valor agregado al cacao. La asociación de cacauteros, de productores de cacao, de Carlos Concha, me plantearon que los ayude para poder ellos vender pasta de cacao. ¿Qué requieren? Requieren la secadora, requieren el molino, requieren el horno, requieren lo frigorífico. Les dije, cuenten conmigo, cuenten con este prefecto. Lo puedo hacer con las diferentes asociaciones de cacauteros de emeraldas para que les ponga valor agregado al cacao, para que ya no vendan cacao en baba, que les pagan a 25 centavos la libra, sino que vendan el cacao seco. ¿Cómo? También les puedo ayudar con secadoras, secadoras que hay en el mercado y que bien se le puede dar a las diferentes asociaciones para que puedan secar su cacao y vender el cacao ya con valor agregado.